Tenía que realizarse la audiencia preliminar en el caso de aquel operativo verilo que se hizo años atrás en la zona del Alto Paraná y donde están involucrados y acusados por presunto narcotráfico el actual diputado Ulises Quintana y también Reinaldo Cucho Cabaña y otras personas. Justamente hoy tenía que hacerse esta audiencia preliminar luego ya de otra suspensión que en vez de meses atrás, pero nuevamente no se realizó porque la defensa, la nueva defensora de una de las acusadas por este hecho presentó una acusación o una recusación contra la jueza Alicia Pedroso, entonces nuevamente se suspendió esta audiencia y uno de los presentes ya en este caso era el diputado Ulises Quintana que dicho sea de paso estaba ausente en ese momento en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados porque estaba en el Palacio de Justicia y conversamos con él una vez que se retiró la jueza, también ya se dio como oficializada esta suspensión de la audiencia preliminar y él nos refería que el más interesado en que se llegue a juicio oral y que se esclarezca según dijo esto es el mismo ya que él considera que hay una actuación irregular ya sea de parte del Ministerio Público como también de parte de la Justicia y comparado un poco su caso con el caso de Arnaldo Yuzio, ambos implicados políticos implicados con presuntos nexos con el narcotráfico y hacía una comparación y prácticamente se victimizaba y decía que a él lo perseguían políticamente y a Arnaldo Yuzio prácticamente no daban continuidad a su caso que son relacionados más o menos según lo que decía Ulises Quintana al término de esta fracasada audiencia preliminar que tenía que arrancar hoy, ahora nuevamente se tendrá que analizar y ver si es que la actual jueza continúa con el cargo o se traslada a otro juzgado y nuevamente fijar otra fecha para a ella intentar dar como iniciado este juicio oral en el caso Berilo así que escuchemos lo que mencionó el diputado de la ANR Ulises Quintana una vez que se daba esta suspensión de esta audiencia preliminar que él se retiraba de la sala de juicio número uno del Palacio de Justicia y según él ya se dirigía a la Cámara de Diputados nos damos cuenta de que no existe una justicia igual para todos en este caso y hoy día se suspende esta audiencia nosotros y yo soy el más interesado en que esta audiencia preliminar se haga una vez por todas ya pasaron cuatro años, tres meses y aún no pudimos hacer ni siquiera la audiencia preliminar por culpa y responsabilidad del Ministerio Público Realmente la justicia paraguaya es algo que tenemos pendiente hay una justicia selectiva vuelvo a decirlo el caso de caiga quien caiga como dice el Presidente de la República sin embargo, Yusio siendo Ministro del Interior y Ministro de la Senat estaba comerciando armas, GPS, camionetas blindadas paseándose con la camioneta del narco número dos del PCC del narcotráfico del Brasil y sin embargo tiene medidas sustitutivas y ni siquiera fue imputado por narcotráfico y está libremente por toda la República del Paraguay y él fue quien, en este caso Berilo fue el que empezó a calumniar a difamar más el mal desempeño de la fiscal Lorena Ledesma que hoy ni siquiera está más en la unidad especializada en narcotráfico por su mal desempeño de la causa Berilo está sin el cargo de fiscal de la unidad especializada de narcotráfico o sea, hay una justicia selectiva aquí y y y y y y y y